¡Hola a todos pequeños wikis! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otro día más al canal y seguimos con la amnesia de Dark Destin que habíamos encontrado todos los troces de orbe pero ahora el señor Agrippa, ese señor de ahí, muy majete él, quiere un tónico que preparaba su amigo Weyer y bueno pues que habla de unos cuantos ingredientes que sinceramente es que no tengo ni idea de dónde cojones los voy a encontrar, vale, hablaba algo de un pozo pero, pero claro, como cojones bajo yo a ese pozo entonces, bueno no, bajar no, necesitaría un cubo o algo entonces es que no sé dónde quiere que lo encuentre porque a ver, ¿qué tenemos? tenemos una cuerda, ¿qué será con esto? ¿qué será con esto? a ver, ¿cómo era para...? vale, ahora sí tío ahora sí joder macho vale, 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 pero ¿dónde la ungancho? tampoco me sale la mano para... para engancharlo ¿necesitaré algo más? esto no vale, vale, vale esto no tampoco esto tampoco pues entonces no lo sé porque es que claro si pudiera engancharlo me saldría lo que es la manita pero no me deja a ver, vamos a volver a leer la nota porque me he estancado me he estancado Weyer me provoca desde el otro lado le he confiado el verdadero motivo de mis esfuerzos pero sigue insistiendo en que libere a Gripa me repugna la forma en que un hombre ilustrado puede mostrar esa falta de compasión desde un puesto de poder no me puedo separar de a Gripa ya que es y ha sido durante siglos mi único vínculo con el más allá Weyer Weyer o como quieras alega que está intentando hacer todo lo que puede para liberarme de mi destierro pero que necesita que primero le devuelva a Gripa para que así este también pueda ayudar si pudiera garantizarme el éxito lo haría encantado pero como me voy a separar de él si se me puede denegar el regreso sé de lo que son capaces me he dado cuenta de su engaño el optimismo es el sentimiento más desesperado pero debo conservarlo debo prepararme para su liberación para liberar a Gripa sin matarlo Weyer me ha dicho que le dé un tónico elaborado con un paralizador esencia vital los hongos venenosos servirán como paralizador si consigo llegar a la glándula interna de un espécimen grande es que justo se me acaba de venir parece que el coro es tierra fértil para este tipo a continuación debo ser capaz de extraer su contenido con las herramientas adecuadas la esencia vital se puede extraer como siempre de la sangre de cualquier víctima humana desesperada solo necesito grandes cantidades para destinarla correctamente debo recordar reunirla durante la próxima sesión de tortura y por otra parte resultará más difícil conseguir Tamter no creo que exista en este mundo simplemente la grafía de esta palabra parece incorrecta creo que es una propiedad de la secreción del Caern que vive en el agua tendré que tratar el tema con Weyer ya que tendrá que proporcionarme un huésped además deberá bastar un pozo bien acondicionado para contenerlo a ver a Machu Baitia que tengo que volver al coro vale a ver necesitamos grandes cantidades de de sangre es que me he puesto malísima tío solo de pensarlo grandes cantidades de sangre las salas de tortura estaban aquí ese justo para una vez que no toco nada nada en el en el este tío en el puto coro y mira que lo he visto y he dicho no voy a tocar porque siempre que tocaba el ácido cosas así me mataban digo no lo voy a tocar me cago en la puta tío que era la puta seta venenosa joder me cago en todo dos modos pone que con las herramientas adecuadas y no sé cuáles son las herramientas adecuadas me he venido aquí pues no sé por qué vale porque aquí pues en realidad no tengo nada vale nada nada yo que sé me he venido pues yo que sé porque esto tendrá que tener algo tío que no haya visto pero no aquí he mirado ya todo y aquí no hay nada estará en una de las salas de tortura tío vale vale a ver aunque al principio del del coro al principio del coro había también bueno es que ahí directamente los mataban sabes la rejilla cubre una tubería de drenaje venga ya joder macho o sea lo he encontrado a la puta primera y ahora qué va a pasar qué va a pasar ahora se ha cambiado la música tío daba el rollo vale ya está vale venga tengo tengo la sangre vale pero es que lo que no tengo son herramientas necesarias para para las setas los hongos vale a ver tío se veía algo azul es que claro aquí tampoco me da la opción de poder enganchar algo pero por ejemplo el trozo de carne venga ya tío joder pero ¿por qué no me salía la mano? no vale 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 pero es que voy a ir al coro sin las herramientas adecuadas tío vale sí tío eso ya me lo has dicho antes por aquí por aquí por aquí aquí había una puerta esta la he mirado no había nada ¿no? por aquí cucú estos botes nada vale 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 y aquí un recuerdito de esos no había nada tío algo se me escapa algo se me escapa algo tiene que haber por aquí tiene que haber algo o simplemente se cogen con la mano tío pero pone con las herramientas adecuadas bueno pues si no vamos a intentar cogerlo sin más tío mira que lo he tenido ahí lo he tenido ahí tengo que volver otra vez al puto coro vamos ya bueno por lo menos ya sé dónde están ¿sabes? la miguetas sigue estando ¿verdad? de momento no se le oye de momento vale vale esto está demasiado tranquilo no me gusta vale debe y debe ser posible romper vale vamos a intentarlo con esto vale ya tenemos los tres ingredientes vale vamos a volver tranquilamente donde agripa sin ninguna prisa pensaba que me iba a costar más encontrar los ingredientes tío porque no le habría dado antes una hostia a eso para una vez que no lo toco parece que el amiguete no está tío es que tío es que se oyen unos ruidos se oyen unos ruidos vale vamos tranquilamente tranquilamente corre 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 vale venga pues vamos ahora sí corriendo donde agripa joder que oscuro me cago en la puta vale vale y habrá que echarlo aquí habrá que echarlo aquí o qué pero ya tengo los ingredientes ¿qué quieres que haga? ya tengo los ingredientes ¿qué hago yo con los ingredientes? igual los tengo que mezclar espérate a ver a ver igual lo tengo que echar todo no se puede añadir nada directamente a la sangre primero se debe purificar la sustancia ¿y cómo cojones purifico yo la sustancia? a ver a ver me cago en nieve todavía más a ver se puede extraer de la sangre de cualquier víctima humana desesperada solo necesito grandes cantidades para destilarla correctamente debo recordar reunirla durante la próxima sesión de tortura grandes cantidades para destilarla correctamente ¿y dónde cojones la destilo? ¿dónde la destilo? ¿cómo quiere que la destile? ¿qué? a ver señora gripa ¿cómo lo destilo yo esto? joder ahí me ha matado ya ¿cómo quiere que la destile? no, por aquí sí va la mierda yo no vuelvo ahí tú ¿cómo quiere que destile yo esto? ah, hijoputa ah, hijoputa ah, hijoputa a ver tío, que tengo esto ¿y dónde quiere que la destile? ¿y dónde quiere que la destile? ¿ahora sí que me he perdido yo del todo? porque aquí no había nada a ver a ver, voy a ir a la ha sido muy rápido el hijoputa ¿qué cojones? ¿tenía que pasar esto? ¿o qué? ¿tenía que pasar esto? vale vale, 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 vale fuá, qué movida qué movida qué movida pero tengo todo vale vale vale, pues pues estoy atrapado así como lo ves ¿de aquí no puedo? ¿cómo cojones salgo yo de aquí? ¿cómo cojones salgo yo de aquí? uy, aquí hay varillas rotas aquí hay varillas ¡onda! cojones, qué susto me ha dado me cago en la puta vale una barra de hierro por aquí hay otra no está lo suficientemente suelto no pierdas más el tiempo con esto y con una varilla voy a salir vale vale, 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 vale vale, vale, vale vale por aquí no entro ¿no? jejeje vale tengo una varilla ¿qué hago yo con una varilla? anda anda ¿cómo se nota? ¿cómo se nota? ¿cómo se nota las aulas de escape? yepa yepa vale vale vale, ahí voy a necesitar que tengo por aquí igual esto no la barra otra vez vale le damos ahí ¿no se puede? no ¿qué tengo que usar ahí? ¿no puedo usar esto? igual una piedra si es que no tengo piedras no tengo nada aquí ah, algún ladrillo igual ¿qué pasa? me cago en su puta madre joder joder yo es que no sé si me mete presión para que me vaya o qué hostias joder sabes, claro y ahora sal por ahí con el amiguete dando vueltas ¿sabes? es que me cago en todo que parece todo muy bonito vale, una nota nota del último prisionero que da poco de decir es que me vuelve a visitar mis recuerdos de una día así tengo que dar suerte me dormiré y el tiempo que pasará cuando llegue por primera vez sentía como si estuviera enterrado en una tumba ¿verdad? mientras permanezco aquí no sentiré ningún dolor las paredes me protegen en mis sueños Alexander soy el rey en mis sueños te venzo y escapo de tus garras y vuelvo con todos los caballeros del reino que llevan pistolas abres en mis sueños pues muy bien muy bien cuando salga de aquí te daré un puto pin vale, vale, vale aquí no hay nada que cojones ha pasado joder me cago en su puta madre joder ¿estás bien tío? ¿estás bien? me cago en la puta vale yo me cojo todo jajaja y punto no quiero volver vale y aquí pues tendré que coger agua con el cubo ¿para qué? pues no tengo ni otra idea vale ¿lo he bajado o qué he hecho? vale venga vamos a enganchar el cubo y sabéis que os digo que vamos a dejar el vídeo aquí jejeje y en el siguiente ya recogemos lo que hay ahí abajo con el cubo y a ver si escapamos de esta maldita prisión vamos a ser el Michael Schofield de la amnesia así que nada que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Aguro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!